Cancillería de Chile enviará una carta a Gustavo Petro por sus declaraciones imprudentes sobre un caso de ese país. El ministro de Relaciones Exteriores expresó su disgusto por la petición del presidente colombiano de liberar al alcalde de Recoleta, Daniel Hadué, debido a su falta de familiaridad con la política de Chile. El canciller de Chile, Alberto Val Flaverin, confirmó que enviará una nota de protesta por mar a Colombia en respuesta a los comentarios realizados por el presidente Gustavo Petro sobre el caso judicial del alcalde de Recoleta, Chile, Daniel Hadué. Las declaraciones del mandatario colombiano vertidas en redes sociales y acompañadas de un video de Gabriela Rivadeneira del Comité Internacional Justicia para Daniel Hadué generaron tensiones diplomáticas entre ambos países. En sus declaraciones, el presidente Petro expresó su preocupación por la situación legal de Daniel Hadué, que actualmente enfrenta una medida cautelar de prisión preventiva en Chile. Yo pido la libertad de Gabriel Hadué en Chile, preso por la jurisprudencia Pinochet impuesta a los seres libres, publicó el presidente colombiano, pese a que cometió el error con el nombre de líder político al que se refería. Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y miembro del Comité Internacional Justicia para Daniel Hadué, respaldó estas afirmaciones al destacar que el alcalde de Chile es considerado un candidato presidencial en potencia y abogó por políticas que desafían el estatus quo de las farmacéuticas en Chile. Esto se debe a que Hadué enfrenta acusación de fraude al fisco, estafa, cuello, administración desleal y ocultamiento de bienes por parte del Ministerio Público, el Consejo de Defensa de Estado y la empresa Best Quality, antiguo proveedor de la asociación chilena de farmacias populares. En respuesta a estas afirmaciones, Alberto Valle Laveren utilizó sus plataformas en redes sociales para calificar los comentarios de Petro como imprudentes, dado que discutía sobre el contexto político chileno sin un conocimiento profundo del mismo. Entregamos nota de protesta a encargada de negocios de Colombia en Chile ante los dichos del presidente Gustavo Petro. Se trata de declaraciones inaceptables e influentes que desconocen la trayectoria democrática en nuestro país, así como la existencia de un Estado de Derecho, se lee en el post del alto funcionario chileno. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, miembro del Partido Centro Democrático y una de las líderes de la oposición, también expresó su opinión al respecto. Primero corrigió al presidente sobre el nombre del líder político chileno, y además resaltó que no debería involucrarse en asuntos internos de otros países. ¿Petro qué hace metido en asuntos internos de otros países? La defensa de Daniel Jadwe, no Gabriel, demuestra el afán de Petro por sacar de la cárcel a señalados criminales como este comunista procesado por Coech, Administración de Lear, Fraude al Fisco, etc., señaló Cabal. ¿Quién es Daniel Jadwe? El tercer tribunal de garantía de Santiago confirmó la prisión preventiva para Daniel Jadwe, alcalde comunista del municipio de Recoleta, que estuvo en esta condición durante más de un mes tras ser formalizado por la Fiscalía por cinco delitos de corrupción al interior de una investigación en el caso de Farmacias Populares. Daniel Jadwe es una de las figuras más prominentes del Partido Comunista, pese en Chile. Su formación de cargos representa un duro golpe para su colectividad, en forma parte del gobierno del presidente, Gabriel Boric. En junio de 2021, Jadwe se enfrentó en las elecciones primarias de las izquierdas como candidato presidencial del bloque Chile-D, compitiendo contra el entonces diputado Boric, que representaba al Frente Amplio y finalmente ganó la presidencia. La defensa de Jadwe a cargo de los abogados, Ramón Servulvia y Juan Carlos Marriques intentó aplazar la vista de la causa, pero el tribunal rechazó su solicitud. Argumentaron que una prisión preventiva es una pena anticipada y desproporcionada, y que el alcalde no representa un peligro para la sociedad. Es la tercera vez que la defensa intenta que Jadwe quede en libertad provisional, pero la solicitud fue rechazada en tres ocasiones, dos por el juzgado de garantía y una por la Corte de Apelaciones de Santiago. Música